El gobierno de Canadá ofrece ciudadanía gratuita para todos los inmigrantes. Ahora que tenemos una gentrificación en México y una caravana de inmigrante que se dirige a las fronteras de los Estados Unidos, donde muchos de ellos serán devueltos nuevamente a sus países y corren el riesgo de perder todo el dinero que han gastado y todo el trabajo que han pasado para llegar como inmigrante a los Estados Unidos, pues tenemos una esperanza porque Canadá necesita más de 420 mil nuevos inmigrantes. Así que vamos a contestar la siguiente pregunta. Si quieres emigrar a Canadá o a los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tarda en aprobar la visa canadiense? El tiempo de elegibilidad para una persona que necesita una visa depende del tipo de permiso de trabajo y del país de residencia del solicitante en el momento de la solicitud. Los tiempos pueden variar desde unas cuantas semanas hasta unos cuantos meses. También vamos a hablar de la siguiente pregunta. ¿Qué necesita para pasar a los Estados Unidos y Canadá como inmigrante? ¿Cuánto cuesta una visa canadiense? ¿Y qué tan difícil es conseguir una visa canadiense? De antemano te digo que conseguir una visa para Canadá es mucho más sencillo que para los Estados Unidos y aquí te voy a decir por qué. La baja natalidad de los canadienses ha llevado al primer ministro cambiar los requisitos que se le pedían a los inmigrantes que querían trabajar y hacer vida en Canadá. Incluso algunas ciudades le están pagando a los inmigrantes y le están entregando la ciudadanía gratuita para que se vayan a vivir y poblar las zonas rurales canadiense. En algunos pueblos canadienses donde el clima es muy frío, la gente no quiere vivir allí y se han movido cerca de las fronteras de los Estados Unidos en las grandes ciudades como Quebec y Toronto. Pero el gobierno y el primer ministro se han dado a la tarea de conseguir por lo menos medio millón de inmigrantes todos los años para tratar de repoblar todas las áreas donde los canadienses nativos se han movido a las fronteras por el frío. Pero ¿cuáles son los requisitos que está pidiéndole Canadá a los inmigrantes? Ya que esto han cambiado en el año 2024 y son menos los requisitos que le pide el gobierno a las personas que quieran una visa para ir a trabajar a Canadá. Especialmente se necesitan albañiles, carpinteros, electricista y un montón de trabajadores esenciales. Anteriormente Canadá solamente le entregaba visa a los ingenieros, abogados y doctores y podían conseguir la ciudadanía luego de vivir seis meses en el país. Pero ahora que ha bajado la población, mucha gente se ha ido a vivir a los Estados Unidos y la mayoría de canadienses que se jubilan prefieren vivir en el Caribe o en el sur de América. Pues ahora el gobierno se ha dado a la tarea de cambiar los requisitos. Y estos son lo que te están pidiendo en el 2024. Los requisitos necesarios para solicitar un visado canadiense es contar con un pasaporte activo de tu país, diligenciar los formularios de solicitud en línea según el motivo de viaje, si quieres ir como turista o quiere ir como trabajador o estudiante, tener todos los documentos de respaldo para la solicitud de visa canadiense, como por ejemplo que no eres un inmigrante que te vas a quedar ilegalmente, sino que vas a llevar todo el proceso. Y como te repetía al principio, Canadá no es como Estados Unidos. De aquí no te deportan tan fácilmente porque el país te necesita. Te pueden hasta pagar por vivir en Canadá. Además, diligenciar el formulario de consentimiento para que la embajada canadiense te otorgue una visa para ir al país. El país hoy está buscando 421 mil inmigrantes para el 2024. Puedes aplicar para beneficiarte de una visa canadiense aunque no tengas un título universitario. En los años anteriores sí se necesitaba tener un título porque solamente se estaban admitiendo trabajadores profesionales, pero ahora se necesitan empleados esenciales. Todo el que sepa trabajar agricultura, el que sepa trabajar construcción, especialmente el área de construcción, todos aquellos que saben albañilería, carpintería, que saben cómo se hace una casa, pueden adaptarse muy bien al sistema económico de Canadá, donde tenemos una baja tasa de natalidad y hemos reducido la población en un 15% en los últimos 7 años. El gobierno quiere volver a repoblar el segundo país más grande del mundo. Recordemos que Canadá es solamente más pequeño que Rusia, pero territorialmente es más grande que Estados Unidos y apenas llegamos a una fracción de la población estadounidense. Además de ello, prefieres inmigrar a Canadá o a Estados Unidos. Aquí hay dos grandes diferencias. Lo primero es que en Canadá los migrantes de Centroamérica y Suramérica no son discriminados, sino que son vistos como ciudadanos trabajadores y que pueden sacar la economía adelante. Mientras que en Estados Unidos discriminan a todos los inmigrantes solamente por hablar el idioma español. Además que en Canadá las ciudades son mucho más limpias y los empleos son mejores remunerados, ya que Canadá es mucho más rico que en Estados Unidos. Y otra de las ventajas más importantes que puedes tener si emigras a Canadá como un inmigrante, si te dan una visa o logran conseguir de alguna forma llegar al país, es que puedes hacerte ciudadano. Te pueden entregar la ciudadanía gratuitamente y puedes obtener múltiples beneficios, como una remuneración a la hora de pagar los impuestos por cada hijo que tenga. Además, vas a tener un seguro médico gratuito que te otorgará el gobierno. Además de esto, la residencia permanente o ciudadanía la puedes hacer en seis meses. Luego de llegar como un inmigrante con visa hacia el país. Mientras que en Estados Unidos hay muchos inmigrantes que tienen 10, 15 y hasta 20 años y aún no se han podido hacer residentes. Quise traerle este corto video a todos los inmigrantes que hoy se están desplazando por México, tratando de llegar ilegalmente a los Estados Unidos para que entiendan que hay mejores beneficios en Canadá y no vas a sufrir la persecución de las autoridades de inmigración, ya que Canadá es mucho más flexible con los inmigrantes porque nos necesita. Necesita que se construyan todos los proyectos habitacionales y el país necesita crecer humanamente porque tienen demasiado territorio sin habitar y tú podrías encajar perfectamente en una economía rica donde se habla tanto inglés como francés y el español es muy parecido al francés. O sea, que la mayoría de los migrantes que elijan irse a Canadá en vez de los Estados Unidos tendrán múltiples beneficios y menos requisitos que cumplir para adaptarse a la economía y poder vivir. Podrían encontrar el verdadero sueño americano en Canadá. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que los inmigrantes son la solución al problema de natalidad que tiene el país donde los canadienses están reduciendo su población por una baja tasa? Pero si tenemos la incorporación de 450 mil o medio millón de inmigrantes todos los años, el país comenzará a crecer. Las empresas ahora mismo no tienen empleados suficientes para que puedan llevar a cabo todas las funciones y las labores. Por eso se necesita mucha mano de obra y ya no solamente los que tienen títulos universitarios, sino que todo aquel que esté en edad productiva y reproductiva. Ya que si el inmigrante es joven, es muy probable que se le dé la admisión mucho más fácil porque podría contraer matrimonio con un ciudadano canadiense y crear una nueva familia. Ya me gustaría ver a todos los seguidores de autos baratos casado con una canadiense. Además, menos requisitos para los inmigrantes. Eso es importantísimo, ya que Estados Unidos le está poniendo las cosas en la China a todo el que va a pedir una visa. Mientras Canadá tiene la puerta abierta para todos nosotros. Si estás haciendo planes para irte a Estados Unidos como indocumentado y no conocías nada de Canadá, déjamelo en los comentarios porque puedo traerte un video actualizado sobre cuáles son los requisitos, en qué lugares puedes ir a pedir la visa y a qué compañías deberías aplicar para que ellos te den la admisión y obtengas una visa canadiense. 421 mil nuevos inmigrantes para el 2024. Y me gustaría saber qué prefieren ustedes para emigrar, Canadá o los Estados Unidos. Y cómo está el sistema inmigratorio. En mi caso, yo preferiría Canadá, aunque ahora vive en los Estados Unidos, pero lo estoy reconsiderando. Me gustaría saber en los comentarios tu opinión. Y si esta información te es de alto valor, no te olvides suscribirte al canal, compensarnos con un like y compártelo con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para que todos se enteren que no solamente se puede emigrar a los Estados Unidos, sino que Canadá tiene mejores beneficios y menos requisito para entregarte una visa y posteriormente darte la ciudadanía gratuitamente. Así que si quieres permanecer informado, Autos Baratos tiene las mejores noticias de inmigración, geopolítica y economía. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.